Entonces, ya calculamos el par de valor propio repetido. Vamos a continuar con el ejemplo de ayer. Calculamos los valores propios repetidos. Aquí era, no le escribí, era menos uno. Aquí lo que vimos es que el sistema de ecuaciones no tenía solución. Básicamente, en el primero de los valores propios repetidos, que ocurría que el sistema teníamos una ecuación para tres incógnitas. Entonces, se tuvo que poner x1 y x2 y de aquí se pudo obtener x3. Aquí es x3. En el segundo se pierde totalmente la congruencia del sistema de ecuaciones. Aquí una x nos dice que es menos dos, la otra nos dice que es cero. ¿Qué se hizo? Se toma el menos uno para evitar, porque si se toma el menos dos, podemos correr el riesgo de que con este vector tener dependencia lineal. Y también con el cero, porque bueno, también podría causarnos a la larga el cero. Entonces, se propone el menos uno. Entonces, básicamente, el segundo vector de los repetidos se propone enteramente. Vamos ahora a calcular el vector propio para el valor propio sin repetir, que en este caso era menos tres, es un tres. Entonces, calculando el valor propio sin repetir. Voy a tomar esto de acá arriba. Esto se borra. Y este sería tres. Desarrollamos el sistema de ecuaciones. ¿Qué tenemos? x2 más x3 igual a 3x1. Siguiente, tenemos x1 más x3 es igual a 3x2. Tenemos 2x1 más 2x2 más x3 igual a 3x3. Vamos a acomodar el sistema de ecuaciones a ver si podemos sacar algo de ahí, pero de hecho aquí vamos a tener que usar álgebra como la que usaban en su curso de álgebra lineal. ¿Qué nos queda? Sería menos 3x1 más x2 más x3 igual a 0 la ecuación de abajo sería x1 menos 3x2 x3 igual a 0 y finalmente que nos queda 2x1 más 2x2 menos 2x3 igual a 0 es x1 este pasa del lado izquierdo más x2 más x3 x1 menos 3x2 más x3 igual a 0 2x1 más 2x2 menos 2x3 igual a 0. Entonces aquí como se ve pues no hay mucho de dónde despejar tenemos que utilizar la metodología que se usaba en los sistemas de ecuaciones lineales. vamos a llamarle esta ecuación 1 2 y hasta vamos a llamarle ecuación 3 y pues ir siguiendo los procedimientos como se hacía en su curso de álgebra aquí por ejemplo vamos a tratar de reducir estas dos ecuaciones hay que ver por dónde vamos a multiplicar la ecuación 2 por 2 por 2 y sumamos 3 entonces esta por 2 esto sería 2x1 menos 6x2 más 2x3 y le sumamos esta ecuación bueno igual a 0 y le vamos a sumar esto ahora ¿qué tenemos? vamos a subrayar esta ¿qué nos queda? 4x1 ¿qué nos queda? 4x2 esto más menos se va y esto es igual a 0 nos queda que 4x1 igual a x2 lo pasamos del lado derecho a 4x2 si se quita el 4 que nos queda que x1 es igual a x2 ya tenemos ya tenemos una primera igualdad pero ya tenemos que x1 es igual x2 pero hay que poderlo dejar todo en términos de una sola variable ¿dudas con este paso? utilizamos estas dos ecuaciones no ninguna maestra no estamos bien acuérdense yo no estoy yendo por aquí pero ustedes pueden tomar otras dos ecuaciones y empezar el despeje del otro lado ahora 1 ecuación 2 la voy a multiplicar por 3 de nuevo y la voy a sumar con 1 multiplicamos ecuación 2 por 3 vamos 1 bueno ecuación 1 les voy a poner un paréntesis para evitar confusiones entonces en ocasiones si toca irse por aquí no hay de otra entonces ecuación 2 la multiplicamos por 3 sería 3 menos 9 más 3 y sumamos ecuación 1 ¿qué tenemos? entonces más 3 menos 3 0 ¿qué nos queda? menos 6 ah no perdón menos 8 ¿cuál menos 6? menos 8 x2 x2 más 4 x3 igual a 0 y aquí ¿qué podemos decir? que menos 8 x2 o bueno vamos a pasar el 8 del otro lado 4 x3 igual a 8 x2 y aquí si se despeja que nos queda que x3 igual a 2 x2 entonces ya tenemos que x1 es igual a x2 y x3 es igual a 2 x2 vamos a sustituir en la ecuación 3 se podría sustituir en cualquiera yo voy a tomar la ecuación 3 sustituimos en la ecuación 3 ¿qué nos quedaría? lo voy a dejar todo en términos de x2 x1 es igual a x2 entonces esto es simplemente 2 x2 esto está en x2 menos 2 x3 y x3 es igual a 2 x2 esto sería 4 x2 ¿qué nos queda? aparentemente eso si hace 0 nada más fíjense es 4 x2 menos 4 x2 0 ¿pero qué vamos a hacer este menos 4? lo vamos a pasar de la de izquierda y esto es x2 igual a x2 soluciones infinitas en este caso en x2 entonces si yo propongo x2 igual a 1 x1 es igual a x2 esto es 1 x3 es igual a 2 x2 esto sería 2 entonces yo en este caso acomodé para despejar con respecto a x2 ustedes ustedes hubieran podido tratar de acomodar todo para que quedara en términos de x1 o de x3 aquí lo que les digo la ruta no es única entonces el vector hubiera dado diferente pero bueno bien calculado tendría que funcionarnos el vector digo yo seguí esta ruta y bueno aquí vemos que no siempre es tan inmediato el cálculo del vector propio porque los problemas que habíamos visto hasta ahorita eran relativamente fáciles de despejar si se acuerdan pues básicamente nos iba dando naturalmente el despeje en este caso no no lo fue aquí tuvimos que hacer este tipo de procedimiento algebraico para poder despejar y que nos diera soluciones infinitas en x2 les digo probablemente si ustedes despejan para que fuera todo en términos de x1 las soluciones infinitas estarían en x1 o en x3 insisto depende de que ruta tomen entonces esto ya nos queda así esta tela la voy a cortar y la voy a poner hasta abajo entonces la matriz de transformación está dada por y nuestra matriz t acuérdense la única regla que tenemos hasta ahorita es que los vectores propios que corresponden a valores propios repetidos esos dos siempre van pegaditos jamás los vayan a separar y va primero el que se calculó normal y después el que forzamos su independencia lineal entonces aquí van el de menos uno menos uno y luego va el tres si hubieran podido poner este al principio y después este par lo que nos cambiaría es el orden en la diagonal dudas hasta aquí con este procedimiento entonces vamos a calcular el determinante para ver que efectivamente tengamos independencia lineal porque si el determinante es cero quiere decir que dejamos dependencia en algún en los repetidos seguramente y la matriz no sea invertible entonces vamos a verificar que esta matriz efectivamente sea invertible que tenemos determinante de t a que es igual que fila tomamos voy a tomar la de esta menos dos se va este se va este que sería uno menos cero uno después menos uno pero el menos del determinante sería más uno porque se va este es uno uno se va uno menos uno cero y finalmente más dos por qué sería cero menos uno el determinante que es igual es menos dos más cero menos dos el determinante es menos cuatro diferente de cero quiere decir que la matriz sí es invertible entonces se supone que no tenemos dependencia lineal en nuestros en nuestros vectores propios hasta ahí vamos bien aparentemente falta calcular la inversa y aplicar la fórmula y ver que efectivamente nos da la diagonal si la diagonal no nos da quiere decir que probablemente tengamos un error en ocasiones es en el cálculo de vectores propios les digo aquí por desgracia cuando hay que proponer valores para el vector propio insisto no queda más que proponerlos y confiar en que estamos proponiendo bien y esperar que si no salga la diagonal porque les digo Jordán se comprueba sola y no hay pierda entonces bueno calculamos la inversa voy a copiar esta acá abajo para que calculemos la adjunta ahorita la borro sería adjunta ¿qué hacemos? 1 1 es 0 menos 1 por 1 menos 1 y el del menos del menor 1 positivo después es 1 2 es 2 más 2 4 y el menos de la adjunta menos 4 1 3 menos más 0 menos 1 2 2 1 sería 2 más 1 3 y el menos de la adjunta menos 3 2 2 sería 2 más 2 4 este si queda positivo 2 2 3 que sería menos 1 más 2 1 y el menos de la adjunta menos 1 después 3 1 sería 1 menos 0 1 3 2 es 1 menos 1 0 3 3 sería 0 menos 1 y se queda el menos entonces vamos a revisar la adjunta 1 1 sería 0 más 1 1 2 sería 2 más 2 4 el menos de la adjunta menos 4 1 3 es menos 1 más 0 menos 1 se queda menos 2 1 es 2 más 1 3 y el menos de la adjunta menos 3 2 2 es 2 más 2 4 se queda positivo 2 3 es menos 1 más 2 1 pero el menos de la adjunta menos 1 3 1 es 1 menos 0 1 3 2 1 menos 1 0 3 3 es 0 menos 1 menos 1 transponemos 2 Sería 1, menos 3, 1, menos 4, 4, 0. Menos 1, menos 1, menos 1. Sería 1, menos 3, 1, menos 4, 4, 0. Menos 1, menos 1, menos 1, la inversa. Aquí es igual, menos un cuarto. Y esa es nuestra matriz inversa de T. ¿Hasta aquí dudas? No, profesor. Y pues bueno, ahora sí va el momento de la verdad. Y nos da la matriz de Jordana. Así calculamos la forma canónica. ¿Qué es la matriz de Jordana? Algo puede que si revisan en libros, en vez de J utilicen la delta mayúscula. Ya les había comentado. La delta mayúscula, insisto, tendría que usarse para la técnica de Van der Mons. Pero hay quienes les gusta usar la delta mayúscula para cualquier matriz diagonal. Así usen Jordana. Entonces, para que no se haga bola, si en algunos libros en vez de la J usan esa delta, esta de acá. Esta, barro, lambda, o lambda. Utilizan lambda mayúscula o delta mayúscula, cualquiera de las dos. Pero bueno, se refieren muchas veces a Jordana, nada más hay que seguir la fórmula. T a la menos 1, por A, por T. Lineales tiene una anotación como que muy clara a lo largo de todos los autores y todo. No lineales, ahí sí cambian mucho. Entonces sería T a la menos 1. Por A. Bueno, T. La voy a borrar. Y ya, ¿dónde anda? Aquí está. A una. Esa, esa. Ya. Y pues empezamos a multiplicar. Ahora voy a multiplicar por uno de estas dos y luego voy a pre-multiplicar esta. Para que también nos podamos ir por ahí. Entonces. Voy a multiplicar. Voy a multiplicar primero estas dos. ¿Qué tendríamos? Cero, uno y menos dos, menos uno. Cero, cero, menos uno. Cero, uno y dos, tres. Uno más cero, menos dos, menos uno. Uno más cero, menos uno, cero. Uno más cero, más dos, tres. Dos y dos, cuatro y menos dos, dos positivo. Dos, cero y menos uno, uno. Uno, dos y dos, cuatro y dos, seis. De hecho, se sugiere muchas veces que empiecen por este producto de esta manera. Porque así, si hay algún error en la inversa, que por ejemplo no saliera y resulta que el error está en la inversa. Ya teniendo este producto, pues ya nada más es corregir la inversa y ya calcular la formada canónica de Jordan. Pero a ver, vamos a revisar el producto. Cero, uno y menos dos, menos uno. Cero, uno y menos cero. Cero y menos uno, menos uno. Cero, uno y dos, tres. Me parece estar en esa fila. Uno, cero y menos dos, menos uno. Uno, cero y menos uno, cero. Uno, cero y dos, tres. Dos y dos, cuatro, menos dos. Ah, miren, aquí es un... Ah, no, sí, dos y dos, cuatro, menos dos, dos. Dos, cero. Y menos uno, uno. Dos y dos, cuatro. Y dos, seis. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Empezamos. Empezamos. Menos uno. Vamos a empezar con los positivos. Tres y dos, cinco, menos uno, cuatro. Más uno, menos uno, cero. Y tres por cero, cero. Menos tres, no, tres positivo. Menos nueve, menos seis, más seis, cero. Más cuatro, menos cuatro, cero, más cero. Menos cuatro, más cuatro, más cero, más cero, cuatro positivo. Menos doce, más doce, cero, más cero, cero. Más uno. Más uno, dos, menos dos, cero. Más uno, más cero, menos uno, cero. Y aquí que llevamos. Menos tres y menos tres, menos seis y menos seis, menos doce. Y entra el determinante. ¿Qué tendríamos si entra el determinante? Esto es menos uno. Menos uno. Y tres positivo. Entonces, sí nos dio la diagonal. Aquí, por ejemplo, no aparece el uno. Aquí, acuérdense, cuando tienen valores propios repetidos, sí puede aparecer uno por aquí. En este caso, no. Entonces, les digo, ese uno, que del bloque de Jordán, se supone que aparece en valores propios repetidos, aunque no forzosamente lo va a hacer. Por ejemplo, en este caso, sí nos dio la diagonal pura, a pesar de que tenemos valores propios repetidos. Eso sí, si tienen valores propios diferentes entre sí, no puede aparecer. Entonces, la única situación en donde pudiera aparecer ese uno es cuando tienen las raíces repetidas. Fuera de esa situación, no tiene por qué hacerlo. Digo, en este caso, porque, bueno, aquí pudiera ser que ocurrió porque propusimos muchos valores. Ya ven que el sistema de ecuaciones, pues, en realidad no tenía solución. Y se propuso, por ejemplo, un vector, se propusieron dos valores y uno se logró calcular, pero en el segundo vector de lo repetido se propuso el vector completo. Entonces, pudiera ser que por cómo se propuso fue que se perdió ese uno del bloque de Jordán. Si se hubiera propuesto diferente, tal vez este uno hubiera aparecido. Pero entonces, les digo, este es el único caso en donde aquí podría aparecer un uno, si hay raíces repetidas. Raíces diferentes entre sí, no debe de aparecer ese uno ni nada en las triangulares superior e inferior. ¿Dudas con esto? Ninguna, profesora. ¿No? ¿Vamos bien? Muy bueno. Sí, todo bien. Ok. Entonces, Jordán, ¿cuál es el chiste? Básicamente, si se fijan, los vectores propios. Porque la fórmula de Jordán tal cual es t a la menos uno por aporte. Van a ver que este curso de espacio de estados es mucha fórmula. Las sistemas lineales es mucha fórmula directa. A diferencia de, por ejemplo, el curso de señales y sistemas que había mucho que graficar y estar interpretando y ver que se está acomodando bien la gráfica, este curso es mucho de fórmulas. Y casi todo da de manera muy directa. Yo creo que el tema de vectores propios es el único que en donde sí, de pronto, es un tanto truquero. Pero les digo, probablemente de todo el curso es el único donde como que hay que pensarle cómo se propone y esperar a estar proponiendo bien. Y si no, pues van para atrás, ¿no? Pero les digo, salvo este tema de vectores propios, todo el resto del curso es mucho fórmulas directas. La verdad es puro formulazo. Y saber manejar bien el álgebra, saber manejar bien el álgebra lineal. Pero entonces, el chiste en este tema es calcular los vectores propios. Cuando son diferentes entre sí, no suele haber tanto problema. Cuando son repetidos, acuérdense, el primer valor repetido se calcula de manera ordinaria. El segundo de los valores repetidos es el que estamos forzando y se le suma el primer vector. Recuerden, en cierta forma estamos forzando una independencia lineal. Por eso hay veces que la congruencia del sistema de ecuaciones se pierde. Como nos ocurre aquí. De que, por ejemplo, aquí de por sí no había solución. Pero dentro de lo que cabe, una vez que tuvimos x1 y x2, pues se pudo despejar x3. Pero en el caso del segundo vector propio, de por sí no había solución y luego estamos forzando la independencia lineal, perdimos hasta cierto punto congruencia. Y aquí ya ven que nos daba que x3 era 0 o ven que x3 era menos 2. Por eso es que se terminó proponiendo para evitar dependencia lineal. Que, por ejemplo, aquí que les dije, se vale y en ocasiones es bueno proponer el 0. Aquí eso sí nos sirvió. Porque, bueno, este se pudo calcular bien. ¿Qué hubiera pasado si aquí se hubiera propuesto un 1? Por ejemplo, ahí nosotros mismos ya estamos generando dependencia lineal. Si hubiéramos propuesto ahí el 1 en lugar del 0, hubiéramos tenido dos filas iguales. El determinante, por definición, es 0. Esa matriz no la hubiéramos podido invertir. Entonces, por eso, a veces sí es necesario proponer el 0. Si hace falta para evitar dependencia lineal. Digo, en este caso sí fue por conveniencia porque ya llevamos 1, 1. Y si se fijan, aquí pues también fue 1, 1. Si hubiéramos propuesto este como 1, dos filas iguales, había dependencia lineal y había que cambiarlo de todas maneras porque esa matriz no se iba a poder, no la íbamos a poder calcular inversa. El determinante era 0 por definición. Entonces, hay veces que si ya proponen y ven que generan dependencia, si son valores que ustedes están proponiendo, pues se vale cambiarlo. Y muchas veces, en esos casos, sí se vale echar mano del 0 para romper la dependencia. Entonces, si ustedes lo hubieran podido armar y al ver esas dos filas iguales, ese X2 como se está proponiendo, se hubiera podido cambiar este. Hubieran podido también cambiar este, pero también eso implicaba cambiar X3. En este caso, dado que los tres estaban siendo propuestos, es el que nos conviene más modificar en todo caso. Porque de todas formas, X3 se propuso. Entonces, les digo, si aquí tenían 1, no, pues bueno, se cambiaba este y no nos afectaba este de acá. Lo podían cambiar, pero también iba a alterar este de acá abajo. Insisto, en esos casos, sí es válido proponer un 0. Pero, en ocasiones, sí, lo que les había dicho, hace falta proponerlo. Bueno, bueno, entonces, con esto concluimos Jordan, lo exporto, y ahorita vamos a ver nada más la parte teórica de Kylie Hamilton. ¿Dudas en general de Jordán? Piénsele bien ahorita. Ya está. Esos unidatos. 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 Acá está. Entonces, este es el penúltimo tema ya del primer parcial. Ahorita nada más vamos a ver la parte teórica de Kylie Hamilton. Yo creo que hoy terminamos temprano. Para mañana ver la aplicación de este teorema. Acuérdense, este ejemplo de aquí se resolvió por método numérico. Yo insisto. Es sacado del cubo. Este es el que acabamos de resolver. Nada más que yo lo resolví a más detalle. Este es el que también resolvimos ayer. Teorema de Kylie Hamilton. Kylie Hamilton. Este teorema por sí solo aparentemente no tuviera mucho chiste. Porque básicamente que nos dice que un sistema cumple con su ecuación característica. Básicamente de que si tienen una matriz calculan su ecuación característica y en vez de las lambdas sustituyen su matriz lo vuelven un sistema matricial esto se tiene que hacer igual a cero. Les digo, el teorema por sí solo aparentemente no tiene ningún chiste y pues si uno lo ve no tiene mucho sentido el teorema per se. Pero como herramienta yo creo que es una de las herramientas más fuertes y más utilizadas en el área de los sistemas lineales. no solo en espacios de estados en sistemas lineales en general. Es una herramienta que se utiliza para calcular técnicas posteriores tanto de control y también en álgebra lineal es una herramienta que se utiliza mucho. porque ¿qué ocurre? Cuando este teorema a veces sirve para calcular funciones de matrices por ejemplo las matrices si quieren calcular el logaritmo de una matriz o una función seno de una matriz no simplemente van a introducir el logaritmo a toda la matriz o no simplemente van a introducir la función seno o el coseno a toda su matriz. se tiene que calcular por función. El cálculo de funciones de matrices si se puede les digo el teorema de Kylie Hamilton es una yo creo de las herramientas más comunes para hacerlo. Hay otros caminos para calcular funciones de matrices si esto es matriz exponencial una senoidal un coseno un logaritmo este es un teorema del que se echa mano para poder calcular esas funciones. Les digo es una de las herramientas hay otras rutas por donde se pueden atacar estos problemas por ejemplo para la matriz exponencial de la matriz A es la solución de la ecuación de estado Kylie Hamilton va a ser una ruta y van a existir otras dos que va a ser la plaza inversa y transición de estado que es un método muy parecido a Jordan pero que les digo Kylie Hamilton es yo creo que de las que más se utilizan para calcular funciones de matrices entonces ¿qué es el teorema de Kylie Hamilton? dicen que si calculan la ecuación característica de una matriz así como nosotros cuando vamos a calcular valores propios en este caso no vamos a factorizar en no vamos a factorizar las raíces para obtener los valores propios para Kylie Hamilton normalmente se desarrolla el polinomio y se simplifica para que quede bien así tal una forma polinomial en donde tienen por ejemplo x a la n bueno sería lambda a la n un coeficiente por lambda a la n menos uno y así nos iríamos hasta el término constante entonces dicen que sea este un polinomio y sea a una matriz cuadrada entonces si si sustituimos la matriz a en el polinomio característico que genera este se tiene que satisfacer y ahí viene el teorema uno este nos dice que si tenemos este polinomio si sustituye la matriz a este polinomio tiene que ser igual a cero de hecho de ahí viene la propiedad de que la ecuación característica siempre la igualamos a cero por el teorema de Kylie Hamilton sustituimos y esa matriz a esa esa bueno ese polinomio es idéntico a cero ese es el teorema base de Kylie Hamilton ¿dónde surge su demostración? bueno aquí se desarrolla la ecuación sustituyen las matrices y eventualmente se va probando de que esta ecuación es igual a cero este teorema uno da pie al teorema dos al teorema principal de Kylie Hamilton en donde dice que toda matriz cuadrada va a satisfacer su propia ecuación característica insisto calculan su ecuación característica y si en vez de la lambda sustituyen su matriz a llevan eso a una estructura matricial eso tiene que ser idéntico a cero de hecho algunos lo ven como una forma de comprobar si la ecuación característica está bien calculada de que esa matriz en esa ecuación se sustituye a en vez de lambda se hace la operación de matrices y eso tiene que ser idéntico a cero digo algunos así consideran que es una forma de comprobar si la ecuación está bien calculada pues ese es el teorema de Cali-Hamilton en realidad es muy sencillo como teorema les digo como uno ve el teorema y aparentemente no tuviera mucho mucho chiste pero insisto como herramienta en sistemas lineales en general y en algunas partes de álgebra va a ser una herramienta muy poderosa bueno aquí no está la demostración de que supongan que se calcula la ecuación característica acuérdense la ecuación también se puede calcular calculando el determinante de a menos lambda por i esta también nos tiene que dar la ecuación característica y la ecuación característica es única entonces bueno se sustituye y se va sustituyendo y básicamente esto se iguala a cero aquí vemos el ejemplo a grandes rasgos ahorita nada más lo vamos a ver por encima mañana lo calculamos con calma en donde tienen esta matriz A calculan su ecuación característica en este caso es lambda al cubo menos 2 por lambda cuadrada menos 5 por lambda más 6 para que esto se pueda calcular que se hace bueno se eleva a cuadrada al cubo y el 6 se multiplica por la identidad se hace esta sustitución y esto nos tiene que dar idéntico a cero esta les digo sirve para muchas cosas dentro de sistemas y dentro de álgebra y una de estas es para insisto para el cálculo de funciones de esta teorema de Kylie Hamilton también vamos a poder calcular la matriz inversa también vamos a ver cómo hacer un cálculo de una matriz inversa basándonos en el teorema de Kylie Hamilton así que con base podemos invertir matrices les digo se pueden calcular funciones de matrices uno de sus usos más comunes les digo un exponencial un asenoide un logaritmo se utiliza normalmente Kylie Hamilton les digo hay otras herramientas pero esta es la principal por eso es que este teorema no lo vamos a topar yo creo que de aquí a que acaba el semestre porque Kylie Hamilton se mete en todos sistemas lineales en particular en espacio de estados decimos que se conjole todos los males porque van a ver que en casi todos los temas que vamos a ver en algún punto se menciona Kylie Hamilton también es una herramienta muy común para obtener otras fórmulas por ejemplo lo que es el cálculo de ganancias para los controladores y para los reconstructores de estado hay un método que se apoya en Kylie Hamilton va a haber tres técnicas diferentes en esos casos pero una de sus técnicas se apoya en el teorema de Kylie Hamilton para poder obtener las ganancias para poder calcular las ganancias de hecho es el método de Ackerman que es para cálculo de ganancias tanto de control como de observadores y se apoya en el teorema de Kylie Hamilton hecha mano de ese teorema les digo soluciona la ecuación de estado va a haber un método totalmente basado en Kylie Hamilton para demostraciones dentro de sistemas lineales cuando se quiera demostrar algo en particular generalmente en algún punto va a aparecer les digo es muy común sobre todo en el área de lineales entonces bueno ahorita nada más vemos así de rápido la teoría hoy terminamos temprano con la clase mañana ya vemos los ejemplos de Kylie Hamilton van a ver que como teorema es muy fácil de aplicar aparentemente no tiene sentido pero nos lo vamos a topar casi todo el curso y vamos a ver cómo se calculan las inversas con Kylie Hamilton y ya con eso terminaríamos el material del primer parcial yo creo que el lunes nada más alcanzaría explicar la parte teórica de solución a la ecuación de estado y pues ya igual terminaríamos temprano para los que tengan dudas y acuérdense el martes es específicamente la sesión de dudas pero bueno entonces hoy terminamos temprano dudas con la parte sobre todo de Jordan creo que no profesora no bueno a ver cómo les va después si ya haciendo los ejercicios se van a montar si por eso me interesa que traten de apurarse para que la siguiente semana saquen sus dudas la mayor parte de las que tengan Kylie Hamilton pues van a ver que es un un teorema que se prueba muy fácilmente lo más latoso de este parcial yo creo que es eso de Jordan pudiera ser pero bueno entonces si no hay dudas nos vemos el día de en su caso nos vemos el jueves si profesora gracias